¿Alguna vez has sentido que estás en una carrera constante hacia el baño? Muchos de nosotros experimentamos la incomodidad de la frecuencia urinaria excesiva en algún momento de nuestras vidas. No te preocupes, no estás solo. En este video, te revelaremos la verdad detrás de la frecuencia urinaria y cómo puedes tomar el control para sentirte cómodo y lleno de energía en tu día a día. La frecuencia urinaria es un tema que afecta a personas de todas las edades y géneros, y puede ser el resultado de una serie de factores. En Matki, nos comprometemos a proporcionarte consejos basados en la ciencia para abordar este tema común. A medida que profundizamos en este video, descubrirás cómo factores como la hidratación, la dieta, el ejercicio y las hormonas influyen en la frecuencia urinaria. Además, aprenderás estrategias efectivas respaldadas por la investigación científica para mantener un equilibrio urinario saludable. 1. La ciencia detrás de la frecuencia urinaria. Para comprender por qué orinamos con frecuencia, es esencial conocer el proceso detrás de la producción de orina. Nuestros riñones son los héroes silenciosos de esta historia. Imagina que tus riñones son como pequeñas máquinas de filtración dentro de tu cuerpo. Trabajan incansablemente para eliminar los desechos y el exceso de líquidos de tu sangre. Como resultado, se forma la orina, que se almacena en tu vejiga hasta que sientes la necesidad de orinar. Los estudios científicos han demostrado que la función renal es crítica para el mantenimiento del equilibrio hídrico y la eliminación de productos de desecho del cuerpo. Cada día, los riñones filtran aproximadamente 180 litros de sangre, lo que resulta en la formación de alrededor de 1.5 litros de orina. Este proceso de filtración y reabsorción es altamente regulado por hormonas como la aldosterona y la vasopresina. Ejemplo, piensa en tus riñones como una especie de filtro avanzado. Cuando bebes líquidos o consumes alimentos, tu cuerpo procesa los nutrientes que necesita y elimina lo que no necesita. Esto incluye la eliminación de productos de desecho y el exceso de agua. Tus riñones son los encargados de este proceso de filtración, asegurando que tu cuerpo esté en equilibrio. 2. Factores que influyen en la frecuencia urinaria. Ahora que comprendemos el proceso, vamos a explorar los factores que influyen en la frecuencia urinaria. El primero y más obvio es la hidratación. Piensa en tu cuerpo como una planta. Necesita agua para crecer y funcionar correctamente. Pero, como cualquier planta, si riegas en exceso, puede haber consecuencias. Los estudios científicos han demostrado que la cantidad de líquidos que consumimos tiene un impacto directo en la producción de orina. La ingesta excesiva de agua o bebidas con propiedades diuréticas puede aumentar la frecuencia urinaria. Además, ciertos alimentos, como el apio y la sandía, son naturalmente diuréticos y pueden aumentar la producción de orina. Ejemplo, imagina que tienes una planta en casa. Si la riegas constantemente, el exceso de agua puede hacer que las raíces se pudran y la planta no crezca bien. Del mismo modo, si bebes más agua de la necesaria, tu cuerpo podría producir más orina de la que necesita, lo que lleva a una frecuencia urinaria excesiva. 3. Estrategias para mantener el equilibrio urinario. Ahora que comprendemos cómo funciona la frecuencia urinaria y qué factores la afectan, veamos cómo podemos mantenerla bajo control. La clave está en encontrar un equilibrio entre la hidratación, la dieta, el ejercicio y el descanso. Los estudios científicos han demostrado que mantener un equilibrio urinario saludable es fundamental para el bienestar general. Para lograrlo, es importante tener en cuenta una serie de estrategias respaldadas por la investigación científica. Ejemplo, imagina que tu cuerpo es un reloj. Cada componente, como la hidratación, la dieta, el ejercicio y el descanso, es una pieza importante que debe estar en su lugar para que el reloj funcione correctamente. Si una de estas piezas se desequilibra, el reloj puede atrasarse o adelantarse, lo que representa problemas en tu equilibrio urinario. 4. Salud hormonal y frecuencia urinaria. Ahora, profundicemos en el papel de las hormonas en la regulación de la frecuencia urinaria. Imagina que tus hormonas son como directores de una orquesta, coordinando todos los procesos en tu cuerpo, incluida la producción de orina. Los estudios científicos han demostrado que las hormonas, como la aldosterona y la vasopresina, desempeñan un papel crucial en la regulación del equilibrio hídrico y, por lo tanto, en la frecuencia urinaria. La aldosterona, producida por las glándulas suprarrenales, regula la reabsorción de sodio y agua en los riñones. Por otro lado, la vasopresina, también conocida como hormona antidiurética, controla la concentración de orina y la cantidad de agua eliminada. Ejemplo, piensa en la aldosterona como el director principal. Esta hormona se encarga de regular el equilibrio de los electrolitos y el agua en tu cuerpo. Si la aldosterona está desequilibrada, podría causar retención de agua o pérdida excesiva de líquidos, lo que afectaría tu frecuencia urinaria. 5. Problemas potenciales de frecuencia urinaria. La frecuencia urinaria excesiva puede ser un signo de problemas médicos subyacentes. Imagina que tu cuerpo es un coche. Si ves luces de advertencia en el tablero, es crucial prestar atención y tomar medidas. Los estudios científicos han demostrado que cambios significativos en la frecuencia urinaria o la aparición de síntomas como sangre en la orina, orina espumosa o dolor al orinar pueden ser indicativos de problemas médicos. Estos problemas pueden variar desde infecciones del tracto urinario hasta trastornos renales o enfermedades subyacentes más graves. Ejemplo, supongamos que, de repente, tu coche comienza a emitir humo negro del escape y a perder potencia. Estos son signos de un problema mecánico subyacente. Del mismo modo, si experimentas síntomas inusuales como sangre en la orina o una frecuencia urinaria extrema, son señales de que algo podría estar mal en tu sistema urinario, y es vital buscar atención médica. 6. Estrategias avanzadas para el control urinario. Finalmente, exploraremos estrategias avanzadas para controlar la frecuencia urinaria, como el entrenamiento de la vejiga. Imagina que estás aprendiendo una nueva habilidad, como tocar un instrumento. Requiere práctica y paciencia. Los estudios científicos han demostrado que el entrenamiento de la vejiga es una técnica efectiva para reducir la frecuencia urinaria, especialmente en casos de incontinencia urinaria o necesidad urgente de orinar. Esta técnica implica entrenar gradualmente a tu vejiga para que retenga más orina durante más tiempo, aumentando así el intervalo entre las visitas al baño. Ejemplo, si estás aprendiendo a tocar el piano, no puedes esperar tocar una sinfonía completa desde el principio. Comienzas con ejercicios simples y te dedicas a practicar regularmente. Del mismo modo, el entrenamiento de la vejiga implica paciencia y práctica para reducir gradualmente la necesidad de ir al baño con frecuencia. Conclusión. Y ahí lo tienen, queridos seguidores de Matki. Ahora comprendemos la ciencia detrás de la frecuencia urinaria, los factores que la afectan y las estrategias para mantenerla bajo control. Recuerda que el conocimiento es poder, y al aplicar estos consejos respaldados por la ciencia en tu vida diaria, puedes lograr un equilibrio urinario saludable. Si te ha gustado este video y deseas obtener más consejos de salud y bienestar, asegúrate de suscribirte y activar la campanita para recibir nuestras actualizaciones. Hasta la próxima.